Escobar, bienvenido a Callao, felicitaciones por el triunfo, un partido que de repente Sport Boys por tema de aniversario quiso ganarlo pero no se pudo, pero que te dejó este partido más que todo al equipo rival, que es en este caso el Sport Boys Callao. No, bueno, primero muchas gracias, para nosotros es un gusto, un placer poder compartir acá en la ciudad con Sport Boys, felicitar por sus 89 años de vida y sí, son partidos como entrenamiento y evidentemente como local Sport Boys salió a buscar el partido, creo que nosotros lo manejamos bien, fuimos muy inteligentes y encontramos los goles en momentos justos, entonces creo que nos sirve a los dos que es lo fundamental y ojalá que a Sport Boys le vaya bien en su liga y nosotros nos estamos preparando para la nuestra. Ustedes vienen en una racha de partidos de preparación para lo que va a ser el desempeño de ustedes tanto en Bolivia como en torneos internacionales que puedan tener, ¿qué te deja el estadio, qué te deja estinchada, qué te deja el mismo, algunos jugadores que de repente podrás destacar en Sport Boys? La experiencia que tienes más aún que eres un jugador de selección. Sí, sí, no, la verdad que es una linda experiencia para nosotros, es un equipo con mucha historia en Perú y para nosotros poder compartir acá es muy bueno y después sí, tiene jugadores que pueden jugar evidentemente tranquilamente en cualquier liga y nosotros venimos a competir también y a medir fuerzas porque nos viene bien, así que creo que Sport Boys puede hasta crecer mucho más todavía y nosotros también estamos en camino a eso. Gracias por tu visita y de repente en un tiempo muy pronto, ¿no?, pues volver a tenerte aquí en el callado. Bueno, muchas gracias y ojalá porque la verdad que nos tratan muy bien, así que estamos muy agradecidos como institución y nada, desearle lo mejor al combinado de Sport Boys. Gracias.